¿Dónde está el error? Bien, mira esto. Estos chicos queman cosas con una lupa. ¡Es muy bueno! Recuerdo que cuando era niño y tú debiste hacerlo, solía tomar una lupa y quemar hormigas o quemar o tallar tus iniciales en madera. ¿Alguna vez lo hiciste? Nunca maté cosas con una lupa. ¿Nunca lo hiciste? ¿Nunca mataste pichos o hormigas? ¡Oh, cielos! Realmente debo darle crédito por intentarlo, viejo. ¡Oh, por favor! ¿Un billete de un millón? ¡Está quemando un millón de dólares! Debe ser un tipo muy adinerado. Es una escena bonita con los niños quemando cosas, pero solo derriten soldados y papeles. Quiero algo grande. ¿Cómo podemos hacerlo interesante? Hay que quemar cosas. Hagamos un gran rayo mortal. Así llamaremos a nuestro invento el rayo mortal. Esto es lo que creo que debemos hacer. No vi a nadie intentar quemar metal. Derretir metal. El metal se derrite, no se quema, se derrite. Ok, derritamos metal. Cuando trabajé en el Laboratorio Nacional, solíamos usar lentes así. Puede alcanzar miles de grados con una lente gigante. Se llama lente de Fresnel. No sabía que Farrell hacía lentes. Fresnel. Farrell. Fresnel. Fresnel. Una lente de Fresnel luce así. Lo que hace es colocar la lente gigante sobre una gran cantidad de masa y la condensa hasta dejarla plana. La luz sale por aquí y se dirige hacia abajo. Porque absorbe toda la presión hacia un punto. Ok, si conseguimos la lente de Fresnel correcta, creo que podremos alcanzar 850 grados centígrados que equivale a 1500 grados Fahrenheit. Este maldito se ve muy bien, amigo. Sí. En verdad parece un rayo mortal. Llevémoslo afuera y quememos cosas. Bien, hagámoslo. Cuidado el talón. Sí, 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 lo lamento. Talón de Aquiles. Lo primero que haré es voltearlo. Allí está el sol. Muévete. Debemos... Solo quiero saber qué es lo que buscamos. Aguarda. Gíralo más. Gíralo más. Justo ahí. Bien. Bien, vamos. ¡Demonios! ¡No pongas la mano! ¡Oh, santo cielo, viejo! ¿Qué sucedería si alguien tuviera un soplete encendido? ¿Pondrías... ¡Esto está muy caliente! Por supuesto. Antes de empezar a derretir metal, vamos a probar con otras cosas, ¿sí? Eso, eso. Aquí vamos. Tenemos fuego. Se está quemando. ¿Ves el fuego? Es el punto focal. Mira eso, viejo. Rayo mortal. Se ve intenso. Sí, delicioso. Viejo, el huevo ya está rojo. ¡Oh! El huevo estalló en tu cara. Cocinamos tocino y huevos con el sol. Monedas. Dos monedas. Bien, nuestra teoría dice que el rayo mortal será capaz de alcanzar 850 grados centígrados. Las monedas se derriten a 420 grados. Así que empezaremos con eso. Viejo, míralo rápido. Sí, sí. ¡Oh, oh, oh! Sí, mira eso, mira. ¡Oh! ¡Mira eso, hermano! Se convirtió en líquido. Sí, lo licuamos y puedes ver que ahora el interior es plateado. Eso se debe al zinc. Sabemos que alcanzamos los 420 grados centígrados. Eso equivale a unos 800 grados Fahrenheit. Más, 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 más. Coloca unas palomitas envueltas en aluminio. Se va a quemar hasta atravesarlo, ¿no? Claro que sí. Tal vez logremos que explote. ¡Oh, mira eso! Observa, mira lo que hace. Está destruyendo la pintura. Y mira, mira, vamos, eso es. Ven, ven, ven aquí. Vamos, no tengas miedo. Mira cómo se derrite el aluminio. Derrite el envoltorio de aluminio de las palomitas. Es totalmente increíble. Mira las palomitas. Sí. Derretimos el aluminio, así que sabemos que estamos por encima de los 660 grados. El bronce de silicio es una aleación de metal y se utiliza en partes industriales como tuercas y pernos. Es un metal muy sólido, pero si logramos fundirlo, habremos superado los 850 grados centígrados en ese punto. Será grandioso si lo logramos. Dejemos que acumule calor. ¡Mira lo que hicimos! Bien, en verdad no probamos nuestra hipótesis, pero viejo, derretimos el metal. Me siento como esos programas de sobrevivientes donde intentan hacer fuego y dicen, ¡Oh, toma la madera y trátala como si fuera un bebé! Y luego, ¡Y luego! ¡Bam! ¡Hay fuego! ¿Qué ocurre contigo, viejo? ¿De qué estás hablando? Tenemos un rayo mortal y habla sobre cosas primitivas. ¡Mira lo que hicimos! ¿Y tú? ¿Qué haces, viejo? ¿Dónde está el error? ¿Qué haces, viejo? ¿Qué haces, viejo? ¿Qué haces, viejo?